Bueno, el objetivo de este video es mostrarles los recursos que tienen disponibles o relacionados con la herramienta yaúl para que durante su proyecto si necesitan puedan hacer uso de ellos y tengan claro que recursos hay en cuanto a esta herramienta entonces primero encontraremos la página o el home donde está el proyecto entonces a través de Google buscaremos yaúl y el segundo link nos llevará directamente a la página del proyecto ustedes pueden bajar directamente el instalador, él les detecta el sistema en que están o pueden ir a buscar uno que sea de QDM a sus necesidades cuando llegamos a la página del proyecto entonces nos muestra estos cuatro están los plugins, el editor, el complete y el engineer los plugins son plugins que nosotros utilizaremos por ejemplo para traducir de BPMN a yaúl o pues algunos filtros de simulación que se utilizarán con la herramienta PROM pero pues esto lo veremos más adelante durante el curso en simulación de procesos nosotros descargaremos el complete debido a que viene con el editor y el motor de yaúl todo integrado bajaremos la versión 2.3 para este laboratorio y de la versión 2.3 veremos que hay diferentes opciones para instalar entonces tenemos el instalador de Linux de 32, el instalador de Linux de 64 bits el instalador de Windows de 32 para este caso, el instalador de Mac y el instalador Enterprise que viene solamente para Windows este instalador de Enterprise es un instalador mucho más completo que le permite desde el inicio conectar bases de datos y otro tipo de servicios y pues están las notas con que se libera la versión que dice por ejemplo cuáles son los requerimientos mínimos de máquina virtual y qué tipo de cosas necesita, aparte de los cambios que se han hecho junto con esto tenemos disponibles también los manuales entonces pues por ejemplo tenemos esas tres versiones de manuales nosotros utilizamos la 2.3 y pues hasta el momento es la más completa les recomiendo que si tienen dudas antes miren la versión 2.3 y está el manual técnico que ya es un manual para hacer tareas más avanzadas como code-lets y conexión de servicios, ese tipo de cosas tenemos forums, tenemos líneas de investigación y entre los recursos pues tenemos, entre los más importantes tenemos videos y tutoriales entonces pues abriremos los dos, los tutoriales y los videos los videos es un canal de youtube en el cual hay 28 videos disponibles con diferentes videos explicativos acerca de Yabula entonces pues tenemos que cómo implementar un servicio de firma digital por ejemplo, cómo registrar un servicio cómo crear una tarea compuesta cómo son las perspectivas de datos de recursos, cómo crear un nuevo participante en nuestro modelo organizacional y pues otras exposiciones que se han hecho acerca de la herramienta Yabula pues ya que este es un proyecto abierto y está soportado por grupos de investigación en cuanto a los tutoriales pues de nuevo nos lleva al canal de youtube y pues tenemos tres tutoriales disponibles que ustedes pueden explorar dependiendo de las necesidades y los screenshots que nos dan una idea de cómo funciona entonces esa es la página más o menos de cómo se ve Yabula en un inicio entonces pues cómo se ve el editor más o menos las tareas cómo nosotros podemos personalizar nuestras interfaces web para que queden más bonitas como podremos ver más adelante ellas tienen un formato estándar de Yabula pero pues nosotros podemos modificarlas para que quede más interesante si necesitan cualquier otro material por favor primero vayan a la página de Yabula pues para consultar mayor material gracias